Música Concejales de Primero Justicia consignaron un documento en la sede de la Corporación Eléctrica Nacional en Maracay para solicitar la instalación de mesas técnicas de trabajo y de esta manera reforzar el sistema eléctrico en Aragua. Así darle respuesta a los ciudadanos en lo que es la materia de las fallas eléctricas que presenta el Estado de Aragua. Por supuesto nuestra intención es traer propuestas para que así podamos ser portavoces de los miles de araguaños que sufren día a día. El partido político apoya la tarjeta única que propone la mesa de la Unidad Democrática de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Primero Justicia apuesta a la tarjeta única. Nosotros creemos que es la vía para poder aglutinar la mayor cantidad de votación en el país. Y por supuesto hacemos un llamado a las demás organizaciones políticas que no se han sumado a esta propuesta, a esta iniciativa, para que de una vez se defina. El bloque de concejales espera que sea atendida su petición ante Corpo ELEC en los próximos días para que sean instaladas las mesas técnicas en el Consejo Legislativo del Estado y en las cámaras municipales.